¿Qué es la vitamina B6? La vitamina B6 o piridosina es una vitamina hidrosolubre. Esta vitamina participa en funciones tan esenciales para el buen funcionamiento del organismo como Ayuda a mantener el equilibrio de sodio y potasio en el cuerpo Para el buen funcionamiento del sistema inmunológico Para la creación de la hemoglobina en sangre Para el buen estado del sistema nervioso, ya que interviene en la elaboración de neurotransmisores y en la producción de mielina y serotonina. Esto nos ayuda a combatir el estrés, la depresión y el insomnio Para mejorar la circulación, ya que disminuye los niveles de hemosisteína Disminuye el riesgo de sufrir cálculos renales Y ayuda en la correcta absorción de nuestro organismo del hierro, magnesio y de la vitamina B12 Los alimentos en los cuales se puede encontrar esta vitamina B6 o piridosina en mayor dosis son La yema de huevo, pescado, marisco, carne, hígado, riñón, lácteos, granos integrales, levaduras, ciruelas pasas, aguacate, nueces, legumbres, cacao, plátano y mango Los requerimientos diarios de vitamina B6 son de 0,5 miligramos para niños y de 1,6 miligramos para adultos Nunca esta información puede sustituir el consejo de un médico o de otro profesional de la salud Gracias por compartir tu tiempo conmigo para ver este vídeo Deseo que esta información te resulte útil y que la puedas compartir con tus familiares y amigos Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ser uno de los primeros en poder ver mis próximos vídeos Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!